En vistas de defenderlo y sabemos la responsabilidad que tenemos. ¿Cuál es el ambiente interno que se habla entre los jugadores para encarar esta nueva temporada? Estamos a gusto, ya que repetimos toda la escuadra que estábamos la vez que fuimos campeones, entonces ahorita simplemente es unos pequeños ajustes, la tomamos y esperemos recuperar el nivel de juego que estábamos llevando. ¿Qué esperar de este debut ante Tapatíos, un rival constante en el circuito, un partido que para muchos es un clásico ya en el golfo mexicano? Obviamente es un enfrentamiento que todos esperamos, sabemos que Tapatíos es un equipo fuerte, tiene bastantes jugadores demasiado buenos, pero nosotros igual tenemos nuestras estrategias, tenemos nuestros trabajos y obviamente nuestros jugadores de mucha calidad.